Bien, entonces para seguir practicando Python vamos a abrir la la consola que ya lo supongo que ustedes ya lo instalaron Bien, entonces habla en su consola y empezamos para trabajar en la consola nos vamos a file nuevo file, nuevo archivo y acá vamos a colocar vamos a guardarlo primero acá ya en esta ventanita que se llama módulo vamos a file y lo guardamos y lo vamos a guardar bueno, yo lo tengo acá en una carpeta Python clases de Python voy a guardarlo como ejemplo tres guardar bien listo entonces vamos a hacer un pequeño repaso de la instrucción print rápidamente entonces si nosotros queremos imprimir en consola o mostrar un mensaje utilizamos la instrucción print así abrimos paréntesis podemos usar la comilla doble o la comilla simple y ahí escribir el mensaje ¿no? por ejemplo hola bienvenido a Python hola bienvenido a Python ahí está ¿no? para ejecutar este código este pequeño código nos vamos a run run módulo te dice que lo guardes y lo ejecuta ahí está ¿no? esto es lo que mostramos en consola bien también habíamos visto algunos operadores que trabajan con print que nos permite de alguna manera adornar el texto ¿no? por ejemplo si colocamos print entre comillas coloco python coma abro comillas lenguaje de programación lenguaje de programación y utilizo el set que es un operador y le coloco ahí por ejemplo el guión bajo el guión bajo esto va a ser que salga el siguiente la siguiente impresión ¿no? nos vamos acá file por perdón run aceptamos y así sale ¿no? miren Python lenguaje de programación como solo son dos dos palabras solo muestra un solo guión bajo acá ¿no? recuerden que el set nos permite colocar o en la como como dividiendo las palabras un carácter ¿no? vamos a hacer otro ejemplo vamos a colocar mi nombre mi guión bajo coma nombre coma es buenas noches profesor hola ¿cómo estás? Ingrid tienes que instalar este programa que es bastante fácil para instalar en el primer video de Python está como descargar esta aplicación es facilito funciona en todos los windows ¿no? ok profesor ¿cómo se llama el programa profesor? Python coloca en Google descargar Python Python ya ok ok bien colocamos mi nombre nombre es entre comillas coma comillas y ahí voy a colocar mi nombre ¿no? coma set entre comillas guión cierro comillas entonces al ejecutar este código va a salir el las palabras unidas con este carácter guión que hemos puesto en el set run ejecutamos oh ¿qué faltó aquí? a ver ¿qué faltó? que me salió un error a ver alguien se da cuenta que faltó que me salió un error a ver que dice Marixa Paul Williams Daniel bien ¿cuál es lo que me faltó aquí? el igual igual así es colocamos el igual lo ejecutamos y ahí está ¿no? entonces todo sale unido con este guión para eso es el set vamos a guardar este archivo y vamos a crear otro ¿no? este es para repasar lo guardamos lo cierro y creo un nuevo módulo o un nuevo archivo acá esta es la consola aquí es donde se ven los resultados de lo que programamos entonces aquí en la consola nuevamente vamos a file o archivo nuevo archivo y nos acomodamos para el lado derecho ¿no? esto lo guardamos file sabe guardar y lo vamos a guardar como ejemplo cuatro bien también habíamos visto este carácter o este operador por ejemplo vamos a colocar print hoy estoy estudiando ¿es puro código o no? sí es puro código solo que es más fácil este código ¿no? ok tienes que instalar el python es facilito instalarlo no demora ni cinco minutos ok profesor ¿ya? entonces miren colocamos print hoy estoy estudiando python ¿no? primero voy a cerrarlo y abajo voy a colocar otro print y coloco ahí estoy aprendiendo a programar y listo cierro lógicamente que al ejecutar aquí van a salir dos textos ¿no? dos mensajes así colocamos run pues podemos presionar F5 ojo ¿no? te dice que lo guardes y ahí salen los dos textos hoy estoy estudiando python estoy aprendiendo a programar pero ¿qué sucede? si acá yo le coloco m ¿qué es? run ¿qué? run acá es run run módulo ¿no? para ejecutar y ver lo que se está programando ¿qué pasa si yo le coloco al final m así? ¿qué sucede ahí? a ver ¿quién me dice? ¿qué sucede? ¿un error? ¿un error? no a ver ¿qué sucede? unen los dos miren se unen los dos las dos miren sin este normalmente salen así separados ¿no? pero si yo le coloco el en vamos a ver qué cosa hace los los une los dos me faltó acá un espacio si yo le coloco acá el espacio entonces nuevamente voy a ejecutar y miren cómo sale unido los dos textos ¿no? y también puedo colocar un carácter para que esa unión sea mediante un carácter un guión un asterisco una letra ¿no? bien entonces el M nos permite unir varios print nos permite unir varios print ¿qué pasa si yo coloco acá print print y coloco eh nuevamente bienvenido bienvenido a la clase de PAI ya está ¿no? ¿se unirán los tres o solo los dos primeros que dicen? los tres profesor los tres vas a ir ¿se unen los tres? no miren solo hace efecto al al siguiente si quisiera que se unen los tres entonces colocaría aquí también un M igual espacio eso va a ser que se unan los tres ¿no? a ver vamos a ver run y ahí vemos que se han unido los tres ahí está ¿no? hoy estoy estudiando Python estoy aprendiendo a programar bienvenido a la clase de PAI bien ahora si yo le coloco acá por ejemplo un asterisco un asterisco significa que acá se va a unir con un espacio pero en la otra unión va a haber un asterisco ¿no? entonces vamos a a ejecutar para poder ver el resultado a ver run y aceptamos listo miren entonces sale todo unido pero aquí hay un asterisco que une al tercer texto ¿no? o sea se puede colocar caracteres ahí listo tomen nota mírenlo bien esto hemos hecho la clase pasada para aprender algunos operadores porque hoy día ya estamos entrando a la a usar números variables ¿no? tomen nota voy a cerrarlo y vamos a abrir otro módulo para hacer otro ejemplo a ver si se acuerda que es lo que eh bien lo guardamos tomen nota esto ¿ya? para que ya ustedes también lo hagan ustedes también guarden y para que revisen estos ejercicios sencillos para ir aprendiendo a programar en Pai vamos a crear uno nuevo ahí está lo guardo acá en el escritorio vamos a colocar el ejemplo cinco ejemplo cinco bien empezamos ¿qué pasa si coloco lo siguiente? print entre comillas coloco bienvenido nuevamente a la clase de Python pero aquí coloco un slash n ahí y cierro acá ¿qué sucede ahí? a ver ¿para qué sirve ese slash n? profesor la consulta del slash no me sale de al noventa y dos al noventa y dos al o al derecho con el el carácter que está al lado del cero pero con el teclado numérico al nueve dos bien ¿qué sale? a ver ¿qué sale? ¿qué saldría? a ver ¿por qué? ¿para qué sirve el slash n? ¿mhm? va a separar muy bien Daniel va a separar miren vamos a run lo ejecutamos guardamos y miren cómo sale separado ¿ya? hace un salto de línea lo separa la palabra aparentemente está junto pero lo separa ¿ya? y para repasar también por ejemplo cuando queremos este escribir o mostrar un texto con comillas o con algo un carácter este como la comilla simple también hay que saber imprimir de esa manera ¿no? a ver hago el ejemplo así por ejemplo si yo deseo imprimir mi nombre pero con comillas entonces yo coloco lo trabajaría con comillas simples así y ya coloco comillas y voy a colocar mi nombre cerramos y listo ¿qué va a salir ahí? a ver nombre completo el nombre pero con comillas ¿no? ¿o no? a ver un nombre con comillas va a salir exactamente va a salir el nombre pero con comillas bien anoten por favor nosotros también podemos mostrar cálculos matemáticos ¿ya? esto también lo vamos a cerrar ya como ejemplo lo ejecutamos miren ahí está sale el nombre con comillas entonces ya saben cuando queremos imprimir una palabra entre comillas no puedes colocar así dos veces la comilla así no puedes hacer eso porque te va a salir un error ahí está mira el error entonces la solución es hay dos soluciones una solución es que tú le coloques la comilla simple en vez de comillas o sea como parte de la sintaxis y ahí ya puedes colocar la comilla doble como parte del texto que estás imprimiendo la otra forma es así miren colocamos print usando la comilla normal pero luego el slash así y ahí colocas comilla y ahí colocas ¿no? la palabra y nuevamente el slash y ahí la comilla y cierras comilla ahí no te va a generar un error ¿ya? entonces este este carácter el slash también te permite colocar este carácter como parte del texto no como parte de la sintaxis ¿ya? vamos a ejecutarlo y miren igual sale con comillas ¿ven? ahí tenemos el ejemplo ¿no? listo jóvenes ahora sí aprendiendo un poco de los la sintaxis del print vamos a empezar a realizar cálculos matemáticos ¿no? miren bien tomen notas esto lo vamos a usar más adelante también ya lo cierro voy a crear uno nuevo ¿no? voy a guardarlo y lo voy a guardar como ejemplo seis ejemplo seis ya está listo nosotros podemos imprimir directamente en Pactum ciertos cálculos matemáticos ¿no? por ejemplo podemos colocar así print dos más quince ¿no? así ejecutamos y te sale el resultado dos más quince ¿cuánto sale? diecisiete ¿no? ahí está o podemos colocar print veinte entre tres o podemos colocar print cincuenta menos cuarenta o podemos colocar acá faltó la T print tres asterisco asterisco dos a ver ¿qué significa esto? ¿qué va a mostrar ahí? a ver jóvenes la potencia la potencia ¿ya? vamos a ejecutar y aceptamos y ahí tenemos miren los resultados diecisiete seis punto seis diez nueve ¿bien? entonces de esa manera también podemos imprimir ya así de fácil por eso que el payton es bien fácil o sea no es tan complicado ni hay que poner tantos caracteres tanto código para hacer una acción a ver háganlo ustedes no es Bereich también necesitáis miren uckt miren en cualquier región ni ni Bien, ya lo hicieron, ya salió. 2 más 15, 17. 20 entre 3, 6.6. 50 menos 40, 10. 3 al cuadrado, 9. Bien, vamos a guardarlo. Y creamos uno nuevo. Y lo guardamos. Bien, vamos a colocarle ejemplo 7. Bien. A ver, ¿Qué pasa si colocamos esto? Miren, print, entre comillas, colocamos la suma de 10 más 15 es igual. Cerramos comillas. Cerramos comillas. Luego colocamos coma, 10 más 15. Cerramos paréntesis. ¿Funcionará? ¿Qué dicen? ¿Funcionará o no funcionará? Sí funciona, profesor. Sí funciona. A ver, miren. Ahí está. La suma de 10 más 15 es igual. 25 sale en la consola, ¿No? ¿Listo? Entonces, podemos también colocar print. La resta, vamos a poner, la resta de 50 menos 15 va a ser igual, coma, y ahí tú puedes colocar una variable o una operación, o la operación, ¿No? Colocamos 50 menos 15. Cerramos. Y listo. Entonces, vamos a hacer otro, a ver, print, la multiplicación de 5 por 5 va a ser igual, coma, 5 por 5. ¿Vale? Otro, la división de 50 entre 4 va a ser igual, coma, y acá colocamos la fórmula, ¿No? Entonces, estamos adheriendo a la impresión, una fórmula o una variable también, que de aquí ya vamos a ver. 50 entre 4. Cerramos. Otro, print, la potencia, la potencia de 3 al cubo es igual, 3 a la 3, vamos a poner, 3 a la 3, va a ser igual, ¿Cuánto es 3 al cubo? A ver. 3 al cubo, cerramos, acá está bien. A ver, 3 al cubo, ¿Cuánto es? 1, profesor. 3 al cubo es 1. 9, es 9, es 9. ¿Qué dicen los demás? 3 al cubo es... 9, ¿Están seguros? 21, profesor. 3 al cubo es... 3 al cubo es... Recuerden que es así, ¿Cuánto es? 21. 21. No, a ver, sería así, miren, 3 por 3, 9 por 3, 27. A ver, miren, vamos a ver, la Python también nunca se va a equivocar, es algo programado. Vamos a ejecutar todos estos... Uf, acá hay algo que faltó, a ver, ¿Qué me faltó acá? A ver... Acá hay comilla... Comilla... Acá está la comilla... Acá me falta la comilla... ¿No? Ahí, ahí está. Cuando uno coloca mala sintaxis, pues no funciona, ¿No? Como igual en SQL, en cualquier lenguaje. Entonces, ejecutamos... Y ahí está, miren, todos los resultados. ¿Cuánto era 3 al cubo? ¿Cuánto era 3 al cubo? ¿Cuánto es... 27, ya? Háganlo ustedes también, por favor, practiquen, practiquen. Acá no hay excusas, como les digo, del programa, porque el programa es fácil de... De instalarlo. Es fácil de instalarlo. ¿Alguien de ustedes, a ver... ¿Alguien de ustedes que no ha podido instalar este programa? Para volverlo a explicar, ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien de los que están presentes en la clase de hoy no han podido instalar el programa? ¿Alguien de ustedes? ¿Alguien de los que están presentes en la clase de hoy no han podido instalar el programa? Todos han instalado el programa, ¿No? Entonces, háganlo, háganlo. Miren, ahí está un ejemplo. Ya estamos usando operaciones matemáticas. Esta es una demostración que el Python es tan fácil que podemos imprimir un texto junto con una operación matemática sin necesidad de convertirlo a cadena ni tanta cosa como otros lenguajes de programación. Ya lo tenemos. A ver, me confirman, por favor. Ya lo hicieron, ya lo comprobaron. Ya lo hicieron, ya lo hicieron, ya lo hicieron. Bien, vamos a cerrar este ejemplito y vamos a hacer otro ejemplo ya usando variables, ¿No? Entonces, recuerden que recién estamos aprendiendo a usar el Python, ¿No? Con diferentes ejemplos. Lo cierro, me voy a file nuevamente un módulo y lo guardamos este módulo. Y vamos a guardarlo con el nombre de ejemplo siete. Ya existe ejemplo siete ya. Entonces, ejemplo ocho. Listo. Variables. Variables es una memoria, un espacio de memoria que puede almacenar un valor, ¿No? Vamos a hacer un ejemplo, a ver. Así, ¿No? Vamos a poner aquí, por ejemplo, Juan. Juan. Tiene. Veinticinco manzanas. Vamos a ponerlo así. Juan sería una variable. Lo bueno de Python es que automáticamente reconoce el valor y lo convierte al tipo íntegro, entero, ¿Ya? María tiene veintiocho manzanas y Ricardo, Ricardo, tiene treinta y cinco manzanas. Ahí está, ¿No? Bueno, entonces, la variable Juan, las variables pueden tener cualquier nombre, ¿Ya? A ver, un momentito. Ya. Miren, la, las variables pueden contener cualquier nombre. Cualquier nombre se le puede asignar una variable, ¿No? Puede ser una letra, puede ser una palabra. Entonces, esa variable en un lenguaje de programación almacena un dato. Igual significa que le estamos asignando un valor. A Juan. ¿No? A esa variable llamada Juan le estamos asignando un valor. El valor de veinticinco. Juan vale veinticinco. Juan tiene veinticinco. A María le estamos asignando veintiocho. María tiene veintiocho. María vale veintiocho. Ricardo le hemos dado treinta y cinco. Ricardo tiene treinta y cinco. Luego, vamos a colocar aquí, por ejemplo, la variable total manzanas. Va a ser igual a Juan más María más Ricardo. Ahí está, miren. Ricardo. Estoy jugando con las variables, ¿Verdad? Estoy jugando con las variables. Entonces, miren, la variable T manzanas, ¿Cuánto? ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor le estamos asignando? A ver, ¿Quién me lo dice? ¿Qué valor tiene? Miren, estamos colocando T manzanas, le estamos asignando, es igual a Juan, que vale veinticinco, más María, que vale veintiocho, más Ricardo, que vale treinta y cinco. La variable T manzanas, ¿Qué valor tiene almacenado? A ver. ¿Pueden repetir el número, por favor? Después de la siguiente reunión, ya se va a acabar el tiempo. Ya, ahí está en pantalla, abran sus páginas, ustedes háganlo junto conmigo. Ya, para que ustedes puedan comprobar y me den respuesta también. Bueno, regresamos a la segunda reunión para seguir programando. Ya estamos entrando a las variables, a los números, los cálculos. Ya, regresamos en breve para seguir programando este pequeño programa. Regresamos. Regresamos.